He ido el chavales, buenos días por las mañanas He dormido hoy Como un auténtico bebé Pero súper bien Vamos a desayunar Mira como entra el solecito Mañanero Mirad, me ha salido un granamen aquí En el trapecio Yo creo que es este el que me está dando las migrañas Tú huevos Por favor que Youtube, no me quites La amortización por la oreja mango Estoy hoy con la oreja mango a muerte Es que no la voy a quitar Siempre pre desayuno Que ya lo estoy probando por aquí Vitamina B, vitamina C Y vitamina D Y creatina Recordaros que tenéis ahí MyProtein los códigos y los enlaces Estos guapos en la descripción Un poco en contexto Si encuentro un móvil y quito La música para tal Nada, os pongo rápidamente en contexto Estamos bienvenidos a un día Un poquito en mi dieta Que os la quiero contar Dieta que me he estructurado Os voy a ir poniendo todos los macros Y todo de cada una de las comidas Y al final os pondré también Todas las calorías Que bueno son unas 3100 Es la última semana de esta dieta Voy a hacer otra subida más Y luego ya voy a cortar Voy a bajar Porque ya me apetece verano Y no me apetece mucho estar en volumen Pero eso os lo contaré En otro vídeo Así que en este Os voy a enseñar la alimentación Y os voy a enseñar también Un poquito como va el físico Que toca entrenar pectoral Así que nada Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a un nuevo vlog Let's go Primera comida del día Os cuento porque O sea Es un desayuno estratégico Todo está pensado Para comérselo de una manera ¿Vale? Que es la que a mí me gusta Os cuento A ver Aquí 3 huevos ¿Vale? Con una rebanada de pan 2 rebanadas más de pan Con mermelada Y jamón serrano Del bueno Es jamón del bueno La cosa es Que con esto Esta rebanada de pan Es para pringar Las 3 yemitas Luego me como El jamón serrano Y luego voy partiendo Cachitos de huevo Y me lo como a la vez Con las rebanadas de pan ¿Vale? Si por casualidad Hacéis este desayuno Ah Y una mandarina Que va al final del todo Y luego un café Que el café No me lo hago ahora Porque el café Me lo hago Y ya me lo llevo A el setup Para Por cierto Actualización Actualización rápida ¡Se me muere! Ya les Estamos Estamos críticos ¿Eh? Se me Bueno Esta hoja ya está Pa Pa Nada Se me está muriendo Tío A ver La verdad es que Debería regarla Que esta estoma seco Pero bueno Se me está muriendo Estas dos no Pero esta Bueno ojo Que esta por aquí Se me está secando un poco Tengo que regar Tengo que regar más las plantas Que como esta por ahí Bueno Luego la riego Que digo Que si os hacéis este desayuno en casa Tenéis que comerlo de la misma manera Si no No os lo podéis hacer Así que vamos a comer Vamos a trabajar Y o sea Y bueno Y seguimos con el día Que tengo que irme a hacer la compra Además Joder Y fregar la casa Que de cosas Chavales Ya hemos Terminado un poquito De trabajar Son Las 13.37 Vamos a meter el pre-entreno Y bueno Hoy he cambiado un poquito La dieta O sea Tío Porque siempre que he decidido grabar Siempre que he decidido Mano grabar Un día en mi dieta Se me cambian Las dietas Normalmente yo entreno Más tarde Pero bueno Igual Vamos a meter el pre-entreno Luego venimos Comemos Y nos quedaría la cena Pero es que nos vamos a Marti viene Hoy Entonces pues vamos a irnos con él A ver el partido Que juega el Madrid Así que nada Vamos a A meter el pre Os le enseño Y nos vamos a Entrenar Empujes Let's go Uy dios Que agujetas tengo De las piernas Ayer loco Voy a cicarme un poco Que la verdad es que Empiezo los vídeos de youtube Con unas pintas De mierda Que flipas Ay Y voy a regar mis plantas Si Es que es un deferto Os pongo aquí Y vamos A ver Esto Mejor me he hecho un poco Así Se ve un poco Joder A contra A contraluz Que nada Así que el pre-entreno Es un poco lo de siempre Siempre me da mucha pereza Abatir Este Esto ¿Vale? Ponerme aquí Abatirlo Y tal y cual Entonces lo que hago es Hecho la prote Bajito Nice Y ahora cogemos la báscula Efectivamente Oye Y ya no tengo más Yo creo que debería de tener otra caja Se me ha acabado Pues hay que pedir Joder hay que pedir No puedo estar yo sin crema de arroz Necesito otro antes 20 euros ¿Cómo va a estar ¿Cómo va a estar la crema de arroz Tan cara? Pues no sé Luego compro Luego compro En el mercado O algo 20 euros Está la crema de arroz En Amazon A lo mejor hay que cambiar De crema de arroz O sea Me parece demasiado caro 20 pavazos ¿No? ¿Creéis? Joder 20 euros Tío No sé Es que My protein no tiene crema de arroz A lo mejor La miren live Proba algo de eso Bueno Si me dejáis alguna recomendación De crema de arroz En los comentarios Pues eso lo agradecería Chavales Así Ay No sé ir más rápido Está un poco grumoso Pero Se aguanta Puta La de agua Pues bueno Muy malo de la crema de arroz Que se me ha quedado Pero es que no sé O sea Tengo como el pedido programado Pero tener una suscripción Siempre me viene En el mismo precio Pero no sé Luego veo Lo que me han cobrado Por Por el pedido O sea Yo tengo una suscripción De que todos los meses Me traen una Esta de De crema de arroz ¿Sabes? A ver si está tan tan cara A lo mejor me conviene Más pedir a la Ice Pro Y ya está Si totales Para meter hidratos Pero entreno Que se absorban rápido Y Para adelante Pues ahora Listo gente Nos vamos Antes de ir a entrenar Nos vamos a ir a dar Unos rayos Que me he puesto Un poquito moreno No se nota mucho Pero estoy Algo más moreno ¿Vale? Y no quiero que se me acabe Así que Me voy a ir a dar unos rayos Y os enseño un poco Venga Ya estoy aquí en los rayos Chavales Una mirada Muy simple Voy a hacer una transición Guapísima Una Dos Amo A ponerlos morenos Gente Bueno chavales Ya me he dado los rayos Lleva un entrenamiento de pecho La verdad es que Darse Darse el raro Siento entrenar pecho Bices La verdad es que Es una buena rutina Rafa Mora Uy que de gente Por Dios Hola, hola, hola Os cuento el entrenamiento Con bocino ¿Vale? Empezamos con abdominales En esta magnita Que me flipa Lo meto de primeras Luego unas elevaciones Uniterales en polea Con calf Se ha puesto este tío A quitar los discos Pero bueno Es lo que hay Es el mejor plano Que he podido hacer Pasamos a un press inclinado Con mancuernas Que he cambiado mucho La técnica en este ejercicio De hecho Me voy a callar Porque ahora os explico Que es lo que he hecho He cambiado chavales Prácticamente Al 100% La técnica Del inclinado Porque lo hacía demasiado abierto Y yo creo que El del tío de los anteriores Se me estaba resintiendo Un montón Por eso De hecho Está jodido Todas estas vacaciones De toda esta parte de aquí Y yo creo que era por eso Así que he cambiado Al completo la técnica Y ahí he tenido que bajar La carga Mazo Así que es verdad O sea De hacer Inclina con la de 42,5 A bajar a 35 Y 30 En las vacas Porque si no No soy capaz De aplicar bien la fuerza O sea La idea es Que en vez de hacerlo Tan aquí Hacerlo mucho más Aquí Para que el pectoral Se active mejor Y a ver que tal Porque si no Yo creo que Me iba a petar Detalles de anterior De en cualquier momento Vale chavales Voy a cambiar la cámara Por la cámara del móvil Porque estoy yo solo Y con la cámara No puedo hacer Unos planos decentes Así que Cojo tripode Cojo móvil Y seguimos el entrenamiento El siguiente ejercicio Es este press Es un press plano En una maquillita de placas E intento aplicar Lo mismo que os he explicado antes Y lo voy a intentar Hacer así siempre De hecho en el próximo ejercicio También lo vais a ver Pero bueno Me gusta mucho Esta máquina Se pueden luchar Muy bien las repes E intento Antes de meter Las repes parciales Que la última repe Sea ese rir cero real Controlando bien Las excéntricas Como siempre Digo en este canal Vaya Ahí lucho bien las repes Y ya ahora Es cuando meto Ahí esas parciales Y muy bien Muy buen estímulo La verdad Y lo mismo Con esta maquinita Es parecida a la otra Lo que pasa Que bueno Es de discos Y se aplica La fuerza De otra manera Y bueno Aquí vais a ver Que os he puesto La visión del lateral Para que veáis Que eso Que se me sube El codo El codo La mancha Y nada Los dejo Con un pequeño Cheque Y música Bueno Bueno chavales Y quiero Y quiero coger Y quiero coger un casco Que sea más fresquito Porque el otro Me agobia un montón Así que voy a ver Si veo alguno Que esté nice Quiero alguno De ese estilo Que tengan las gafitas de sol Pero que sean como abiertos A ver si tienen talla Porque si está Todo bien de precio Ojalá tengan Bueno chavales Estamos haciendo la comprita Que tampoco tengo mucho Pero de hecho necesito Nice Que eso Tampoco O sea Me faltaban cosillas ¿Café tengo? Creo que sí Mira chavales Casi me da una pechuski Llevando la La bolsa esta Madre de Dios Vamos a colocar esto Y hay que hacer la comida Ya os digo Que normalmente Normalmente Ya habría comido Y ahora son No tengo un puto reloj En casa Joder Son las 7 de la tarde O sea Hasta ahora Me estaría yendo a entrenar Ya con la comida hecha Habría vuelto y tal Pero como hay champion hoy Pues he preferido entrenar ahora Para poder ver la champion Con Marti Así que vamos a colocar esto Y os enseño La comida Y os explico Como hago la comida Y la cena Que va a ser muy parecida Porque es que hoy Conociendo a Marti Seguro que vamos a cenar En algún sitio Así que eso Vamos al día Que hay cosas Para colocar Se me ha olvidado Que estaba grabando Un día en mi dieta Y que tenía que enseñaros La comida Vale a ver Mirad muy fácil Bueno lo estaréis viendo Aquí en pantalla Básicamente las comidas Y las cenas son Cállate Neil Coño Básicamente las comidas Y las cenas son Hidratas una proteína Y luego pues plantas Y tal Vale Entonces Lo que hago es cuadrar Todo tipo de hidratos Desde arroz Macarrones Pan Patata Y en función de lo que me apetezca Me hago una cosa u otra Y la carne Más o menos lo mismo Cojo unos gramos De pollo De ternera De lomo Tal y cual ¿Qué es lo que ha tocado hoy? Pues es que ya la otra mitad Me la he comido Básicamente ha tocado un bocadillo Me he cogido los gramos Que me correspondían de pan Con los que me correspondían de pollo Un tomate y cebollita Y me lo he hecho Entonces ¿Qué es lo bueno de hacerlo así? Que Básicamente Puedo Hacerme lo que me apetezca En todo momento ¿Vale? Es una dieta mega abierta Exceptuando el desayuno Y el post-entreno Próximamente Subiremos a 3500 calorías Después de este vídeo Que no creo que haga otro Porque básicamente Lo único que voy a hacer Va a ser subir hidratos Y si eso meto Un precama de cereales Y au Con eso Estaría ready Así que es que Esta sería la dieta Tampoco tiene mucho más Vamos a comer esto Y he quedado a las 8 y media Con Marti Para ver el fútbol Que a ver O sea Me interesa Pero me apetece más ver a Marti La verdad El fútbol me lo pongo en el móvil Y listo Así que vamos A terminar de comer esto Mientras Vemos A Zuneo Hemos quedado con Marti En un ratito Y bueno Os vengo a enseñar un arte ¿Vale? Os vengo a enseñar el arte Del polaco ¿Vale? Yo esta mañana Me he duchado ¿Qué pasa? Que he entrenado No he suado mucho Pero bueno He entrenado Tal y cual Hemos quedado hace En poquito tiempo No tenemos tiempo Como para darnos una ducha ¿Vale? Y tampoco queremos Oler mal Entonces Os voy a enseñar El arte del polaco Atentos ¿Vale? Te pones la tualla aquí Para evitar mancharte Lo que viene a ser El pantalón Entonces Lo que vamos a hacer Es dar el agua caliente Espera A la que se ponga Calientita El agüita La cara También el pelo Y jabón Ni nada Cara Cabeza Nuca Y sobaco Y ya Pues Lo secamos Esto hay que hacerlo O sea Solamente es válido O sea Es como que Se puede hacer solamente Si te has duchado En lo que viene a ser El mismo día Es decir Esto es para darte O sea Si tienes Para no darte Una segunda ducha ¿Sabes? Simplemente Pues asearse un poquito ¿No? Esto es importantísimo Que estaría Como si estuviéramos duchados Así que nada Simplemente por esto Deberí darle like al vídeo Y suscribiros Chavales Me está haciendo mayor Y yo digo Hoy voy a decir por qué Yo siempre Como que he tardado En crecer ¿Vale? Siempre Siempre O sea Tarde mucho En crear el estirón Y tal Bueno pues Sabes ahora Cuando me estoy empezando Salir La puta barba Tío Porque no te habéis visto Lo que está haciendo Josie Plex En plan Lo de la vuelta al mundo Pues el pago Se está Dando la vuelta al mundo De los 80 días Se lo está subiendo Solamente a YouTube Porque dice que Que quiere que la gente Vuelva a ver YouTube Porque es verdad Esto es verdad O sea Últimamente en YouTube Tío Solamente son reacciones Eh Opino de tal Opino de la opinión de cual Eh Clips de los streams Y tal Y joder tío Cada vez hay menos Lo que es contenido Como tal Para YouTube De coger una cámara Tampoco tiene que estar Muy currado O sea De coger una cámara Subirlo en un editor Editarlo Ponerle música Cosas tal y cual Y subirlo Sin que sea Un Un extraído De un stream ¿Sabes? Y en el fin Es igual Tío Últimamente Es como que Joder Eh Todo Es reacciones Es reacciones De cosas Tío No sé Encima tiene un montón De visualizaciones Es que lo entiendo Vaya O sea Yo también lo veo Pero No sé tío Moraría que volviera ese También se dé apoyo A lo que ven a ser Pues el crear contenido De cero Sin que sea de un stream O algo de eso ¿Sabes? No sé Estaría muy bien Cremita pa' los granos Chavales Me gusta esta grama Porque Después de acitarte Es como que Sientes que actúa ¿Sabes? Mucho eh Me acuerdo que me encantaban ¿Eh? No conocí a las locas Es de Madrid No digo nada Para que luego me digan borracho Anda ya tío Es que es lo mejor Que estoy grabando un día en mi dieta Sí Bueno Mira No a ver Pues es que en verdad En verdad es un día en mi dieta Muchas veces No sinceramente Me parece Me parece guay Que alguien en YouTube Haga un día en su dieta Normal ¿Sabes lo que te quiero decir? Que la gente de normal Es un día en mi dieta Y meten ensalada Que no han comido en todo el año Buen rollo Por cierto Con la birra Entraba ¿Qué no es? Pero es esto Un taco Nacho No es esto Esto te lo han dado Porque sí Ah vale Creía que era un taco Y digo bro ¿Qué tipo de taco es este? Mira que contentas tío Oye pues mira Como tú eh Nacho Que nada chavales Estamos aquí en las lojitas Vamos a ver el partidito con Marti Y mañana haremos algo también Así que nada Sí Creo que no tengo plan Luego cierro el vídeo Luego cierro el vídeo Con la hamburguesita Sí Nice Venga Let's go Mucha alegría Chavales Cerramos aquí el vídeo De un día en mi dieta Casi Casi lo que así consigo hacer De decir mi dieta Pero ha sido culpa de Marti Bueno eh Me he pedido una hamburguesa Y él no se la ha pedido Pero porque no tengo hambre O sea si no me la habría pedido Si no Como lo que os he dicho antes de la cena La cena y la comida es igual Entonces básicamente Chavales Desayuno El pre-entreno Y comida y cena O saldrá por aquí Macros y esa movida Si esa es la dieta Que estoy siguiendo Pero es que Mañana ya subo a 3.500 Así que ¿Qué te parece eso? Bien ¿no? Es un gran dato Yo la verdad que me suscribiría Solo por esa información Que os he acabado de ofrecer mi colega Pues a la despide del video Marti Eh Nos vemos en el row El 30 de abril ¡Ajá! Espera, espera, espera Que no me ha dado bien ¡Mia! No Falta la tabla Espera Si ahora si ¿no? Es que hay que Pues ya sabéis chavales Por eso Por eso No progresas Así Dad la cara Dad la cara Dad la cara